José Martín Ramos Curto es un joven atleta del Colegio Rosa Agustina Donare de Morey que ha ocupado el primer puesto en la disciplina deportiva de atletismo varones categoría C en 110 vallas, 110 metros con vallas, o sea eres un flash tú José. Sí, depende de las perspectivas que hemos tenido, ha sido emocionante poder ganar, es una emoción muy grande para la directora también, para la institución dejarlo en alto y a la región Loreto. Ahora, tú no es que has ganado ahorita, tú has ganado ya macro regional también. La etapa escolar, la etapa UGEL, la regional, la etapa macro regional y la etapa nacional que viene siendo. O sea, tú vas ya con la mentalidad, no yo acabo de ganar. Más o menos, porque el nervio también me quería ganar. Te traiciona a veces, ¿no? Y también con la mentalidad positiva, depende también de cada uno, por la mentalidad que puede tener y por el esfuerzo de cada uno que puede dar en la pista. José, en el momento que tú estás en la posición, no sé si, ¿cómo se dice de repente? En su marca, listos, antes de que suene el disparo, que te llegan ya, sales, ¿en qué está tu mente? ¿Está en blanco? ¿Estás pensando en alguien? Nada, no piensas en nada. Por ejemplo, en listos, tú aguantas tu respiración para que no pierdas la concentración. ¿Listos? Y en el momento del ba, recién bota tu respiración. Suena, suena. Sabe como un resorte. Y por ahí suena todo, pa, en la partida. Con todo eso, con todo el partidor que botas. Mira, mira. Y en todas las veces, nunca, porque a ver, de repente pensar en algo te puede desconcentrar, te puede hacer perder. Porque el sonido es con una pistola y te puedes desconcentrar también en varias veces y también los sonidos externos y por eso hacen silencio para la partida. Ah, mira. Y dime, ¿contra quiénes has competido? Yo soy la macro uno y somos cinco macros en total. Y no sé la verdad cómo son, con Lima, Metropolitano, Tacna y etcétera, no sé los demás. ¿De San Martín también, supongo? No, San Martín y la macro uno. Ah, ya. Yo ya corrí con ellos. Por ejemplo, la macro uno viene Amazonas, San Martín, Loreto y Ucayal, que representan a la macro uno. Y ahora, ¿qué premios has obtenido por haber ocupado el primer lugar en esta categoría C? La medalla de oro, el muñequito y el diploma que me acaban de otorgar. Oye, José Martín, nos reímos porque decimos, no sabemos qué figura es esa, ¿no? Yo tampoco no sé, la verdad. Creo que es un gallito de las rocas. Acá con Germán estamos deduciendo cuál es la mascota de estos Juegos Escolares Deportivos 2024. Parece que es un gallito de las rocas, ¿no? Sí, a mi parecer también pienso eso, pero en la verdad no sé qué animal debe ser. Oye, José, y en las otras competencias, ¿ahora qué se viene para ti? Prepararme para el próximo año y tratar de mejorar la marca que tuve y brindar también el, ¿cómo te puedo decir? Un mejor nivel. Claro, seguir mejorando. Ahora, ¿tu marca cuál ha sido? 15-32. 15 segundos con 32. 15 segundos, wow, 110 metros, ¿no? Con vallas. 110 metros con vallas en 15 segundos. Pucha, yo creo que he dado como en 10 minutos por ahí, ¿ah? Es algo complicado, pero entrenando se puede lograr. Gracias, gracias por los ánimos, Martín. ¿Y en tu familia qué te han dicho? Bueno, se han alegrado y ha sido una motivación también porque mi mamá se ha ido a Lima. Ajá, te ha acompañado. Y mi mamá se ha puesto muy feliz. Y tu mamá, tus amigos, la directora también, como tú decías hace un momento, el colegio, ¿no? El honor de representar al colegio y que ella salió en primer lugar. Sí, es una emoción muy grande. La directora me ha llamado, los profesores, mis compañeros y me sentí muy emocionado. ¿Tú estás, qué grado de colegio? Cuarto, eh. Cuarto. ¿El próximo año todavía vas a participar, pero ya en otra categoría? No, la misma categoría. ¿La misma categoría? Porque el próximo año ya es el último año que me queda en la categoría C. Mira, José Martín Ramos Curto, felicitaciones de verdad, que sigan los éxitos, a seguir preparándose. Y nada, lo mejor para ti. Ya, gracias.